Por tanto, primera inteligencia de la locución del Evangelio de Jesucristo. Primero, verle a él. Él es la revelación de Dios. Luego veremos, ya será esta segunda parte, que esto sucede en el hombre. Cualquiera de ustedes es para mí una revelación de Dios. Y yo para ustedes, a pesar de todo, soy revelación de Dios. Con lo cual, estoy diciendo que cuando yo prescinda de alguien, por enemigo, por tonto, porque me carga, estoy prescindiendo de un rayo de la revelación de Dios. Lo que hagáis a mis hermanos, a mí me lo hacéis. Coges un hermano y le dices, vete, que no te quiero ver más la cara. Estás cogiendo a Dios y lo alejas. Lo que hagáis a mis hermanos, a mí me lo hacéis. ¿Ves cómo el hombre es el lugar donde Dios se manifiesta? Y de tal manera Dios se manifiesta en el hombre, que lo que hagas al hombre, lo haces a Dios. Lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. ¿Amas a un hombre? Amas a Dios. ¿Detestas a un hombre? Detestas a Dios. ¿Montas una guerra contra un hombre? Montas una guerra contra Dios. Nos enteraremos de una vez los humanos. De todo esto que estoy diciendo, no sabemos nada, parece, porque estamos llevando una vida totalmente de espaldas a esta verdad, que hace dos mil años sonó para siempre en el corazón del hombre. Es decir, que una vez que Jesús habla, no es que añade nada al mensaje de lo que Él es, pero sí lo que Él es es tan denso que fue necesario que Él hablara, para que una vez que hubo hablado, a través de lo que habló, nosotros volviéramos a su misterio y entendiéramos en su misterio ya presente lo que Él tuvo que decirnos porque no entendimos. ¿Verdad? Yo vine a salvar. Vuelves al niño de Navidad y dices, ah, sí, pues es verdad, porque cuando Dios llegó a este niño no lo devastó, lo hizo Dios, lo salvó, lo incumbró a la eternidad. Es verdad. Yo no vine a destruir, vine a dar plenitud, dijo Cristo. Con esta palabra me voy y voy a Belén otra vez. Y yo, ah, pues es verdad. Cristo acogió al hombre, no vino a destruir, sino que lo incumbró a la dignidad de Hijo de Dios. Lo hizo Dios. Todo aquello que Cristo en su vida nos dice no es más que una explicación de lo que Él es. Y últimamente, y para terminar esta parte, todo aquello que el Evangelio nos dice no es más que una explicación de lo que cada uno de nosotros es. Claro, lo que se dice de Cristo se dice de cada hombre. Es decir, que ignorar a sabiendas el Evangelio es ignorar lo que uno de verdad es. Casi nada. ¿Y por qué hablo de ignorar? Segunda hora de la lección. Porque la lección de hoy estaba orientada a... Bueno, pongamos la flecha así. Volvamos al principio. Dios dijo, me voy a dar propio de Dios. Dios ama y por ahí le conocemos. Por esos lados no le conocemos. Dios ama y amar es darse. Muy bien, se nos da. Y nace Cristo y nace cada uno de nosotros. Somos el lugar donde Dios se da, cada uno de nosotros. Muy bien. Y cuando Dios se nos da, salva en nosotros el hombre. Y ahora viene esta flecha. Le lo pongo así, en un interrogante. ¿Salva al hombre? ¿Al hombre? ¿Qué es el hombre? Los alumnos de Antropología, que recuerden la nota del examen y se acordarán de esto. ¿Qué es el hombre? Hombre. Y a lo mejor están ustedes pensando. A ver, piensen un poco, a ver si sale como toca. ¿Qué es el hombre? Lo que voy a decir ahora, para terminar, para que madure ahora en el recreo, es algo que también hemos perdido de vista. Qué curioso, qué fácil es que el hombre pierda de vista las cosas. Los cristianos lo hemos perdido de vista. ¿Qué es el hombre? Lo hago de otra manera. Dios en mí se revela. O sea, Dios se me muestra en mí. Yo soy para mí una revelación de Dios. Y Dios se muestra en mí. Yo soy para los demás una revelación de Dios. Esto ya queda claro. Como Cristo. Cristo es Jesús mismo. Es una revelación de Dios para sí mismo. Dios se revela a Jesús en Jesús. Y Dios también, a través de Jesús se revela a nosotros. Dios se revela a nosotros en Jesús. Y para mí vale igual. Dios se revela a mí en mí. Mi vida es, longitudinalmente, la vida es aquella línea sobre la cual Dios se me revela continuamente. Dios se revela a mí en mí. Pero a la vez, Dios en mí se te revela a ti y a todos los demás. Y a toda la sociedad. No piense cada uno en los que me ven, ¿no? Sí, claro, aquí. Ahora, Dios se revela en mí a ustedes porque ustedes me ven. No, no. Toda la obra que yo hago, todo el sentimiento que tengo, toda la energía que emito, toda la ilusión que está floreciendo en mí, y todo aquello que dejo en el surco de mi vida, que a lo mejor florecerá en, yo qué sé, en la próxima glaciación. Todo esto soy yo y revelación de Dios en mí, ¿eh? El hombre no termina en su piel ni en su tiempo. El hombre tiene dimensiones infinitas, no acabo de decir que es Dios. ¿Ustedes han pensado dónde pueden llegar las palabras que estoy diciendo ahora? No tanto por los méritos mecánicos, no. Por los no mecánicos. Esta palabra ya volat irrevocable, decían los latinos, ¿no? Volat irrevocable verbum. Una vez que has dicho una palabra, ya vuela irrevocable. No la puedes recoger nunca. ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, voy a romper así la seriedad. San Felipe Neri. Era un santo muy cachondo, muy cachondo. Toda la historia la ha contado igual. Era curiosísimo San Felipe Neri. No, si es igual, era un hombre. Bueno, el Papa lo tuvo que llamar a la atención alguna vez y él jugaba con el Papa. Bueno, fue una audiencia del Papa Gregorio XIII. ¿Y saben lo que hizo? Pues se le presentó y el Papa estaba sentado como toca. Va San Felipe, le coge el solideo, lo tiene en el suelo y se pone a hablar. Como decía, te has de descubrir cuando llego yo. San Felipe al Papa. Esto está muy bien para los papas. Muy bien. Era genial. Sí, sí. ¿Quién ha dicho que es el que va? El que ha de descubrirse. ¿Por qué? No, no falta el respeto a nadie. No, no. Si tú vienes a hablar conmigo, a mí me toca descubrirme. Ya está. Esto estoy diciendo. San Felipe Neri, que era un santo, pero un hombre especialísimo, con una chispa de humanidad especial, cuenta de él su vida, que como era un gran director de juventudes, las juventudes romanas, el Palazzo Borromeo, que ustedes conocí, ahora será un auditorium, y la Chiesa Nueva, en la Gran Vía, que va a San Pedro, allí estaba San Felipe Neri, y está enterrado allí. Confesaba mucha gente. Una vez, por lo visto, una chica, una muchacha, y le dijo a San Felipe que había puesto una calumnia. Lo digo por lo de irrevocable verbum. Una vez dicha una palabra, no hay quien la vuelva atrás. A ver, recógenla, a ver. Después fue esta chica a confesarse, y San Felipe la escuchó, tan humano como era, pero ha puesto una calumnia contra una persona. Y San Felipe dice, bueno, pues mira, de penitencia, vas aquí a Piazza dei Fiori, todavía donde se venden tantas cosas, compras una gallina, y cuando por la tarde sople el viento de Poniente, desde el Pincho, la desplumas por toda Roma. Una chica, todos los van a reír. No, en serio, cómprate una gallina, la desplumas al viento. Después vuelves. Bueno, la chica compró la gallina, y cuando sopló el viento, pues empezó a repartir. Desplumó toda la gallina por toda Roma. Una vez terminado el desplume, pues se fue a San Felipe. Le dice, ya he terminado. Y San Felipe dice, pues ya está, has cumplido la penitencia. Pues ahora mira, ahora te voy a dar la absolución, pero con una condición. Vas por toda Roma, recoges todas las plumas, me las traes, y te absuelvo. Hombre, padre, esto es imposible. Y es imposible volver atrás lo que has hecho, hija mía. Si hubiera otro Felipe N, no quedaban gallinas en el mundo, ¿eh? No quedaban gallinas. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? La palabra vuela irrevocable, y es verdad. Pues estoy diciendo que la proyección del hombre es prácticamente infinita. Ustedes están educando niños en su familia, y estos niños se casarán y tendrán niños y niños y niños, y el año 4000 tendrá usted, pues, 2000 nietos. Tirando corto, claro. Usted, usted tendrá 2000 nietos el año 4000. Todos estos nietos tienen resonancias, semillas, palabras y actitudes de usted. De usted. ¿Lo has pensado? Esto es lo más fácil de ver, pero luego suelta palabras por ahí, o suelta emociones. Vas por el mundo irradiando energía negativa. Que se muera, Sadán, hombre, ¿qué dirán los americanos? ¡Qué, qué, qué! No sabes dónde llega esto. La guerra del Golfo está fabricada de esto, de esto, de energía negativa nuestra. ¿Quién se puede lavar las manos sobre el Golfo? Nadie. Nadie. Todo esto se nos dice en Cristo. Vean ustedes para irnos. Dios se revela, y se revela en el corazón del hombre, en el corazón del hombre, en lo más íntimo mío. ¿Y dónde se revela? Y ahora ustedes ya van pensando. Fíjense. Ah, claro. Dios se revela cuando yo voy por la vida alegre, cuando perdono un enemigo, cuando levanto una catedral, cuando escribo el Mesías de Händel, ahí estaba Dios, evidentemente, cuando pinto un Dalí, cuando, cuando soy un padre de familia, que tengo una familia como toca. Sorpréndanse. Texto de Isaías. He venido a salvar al hombre, a los esclavos la libertad. O sea, Dios salva cuando tú eres esclavo, no cuando eres libre. Y a los sordos el oído. Dios salva a los sordos, a los que oyen bien, no tiene que ver con ellos. Y a los ciegos la vista, a los que ven bien, a los que ven crecer, no crecer, nacer el lucero antes que salga por las montañas, esto no ha dicho nada. A los que no ven, a los cautivos la libertad y a anunciar la buena nueva a los pobres. Es decir, que Dios se revela en el hombre, cierran una página porque no la digo ahora, pero no, no contaminen luego, Dios se revela en el hombre por las fallas del hombre. Por donde el hombre no acaba de ser hombre, es decir, por donde el hombre es oscuro, es decir, por donde el hombre es pecador. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. También lo dijo el niño. Esto es sorprendente y no lo sabemos. Yo siento a Dios en mí cuando triunfo, cuando fracaso, ¿será que Dios existe o que me abandona? A ver si me han tomado el pelo, cuando fracaso. Cuando oigo bien, ay, qué cosa más buena es el oído, Dios es grande. Cuando no oigo ni los atambores de Almanzor, cuando, es mentira, si Dios es bueno, no sé por mentir a mí tan sordo. Bueno, pues ahí responde el niño y dice, Dios se mete en el ser del hombre y lo salva, y lo salva por donde el hombre es menos humano. Ahora podemos ir a descansar. Es decir, que todos aquellos de nosotros que tengamos problemas gordos, es por donde Dios nos salva. Y por donde nosotros somos sobresalientes y simpáticos y amables y casi dioses, por ese lado no viene Dios. Moraleja, hay que ser tontos y pecadores para que Dios se salva.